Frank González está a disposición de Julio, ¿cómo? Gracias, buenos días. El día de Intermango en Tanto Arrigo, la institución del Cerro Oriente. Frank González ya está habilitado para el partido de mañana frente a la Universidad del Súper y creo que le hizo la licencia de Oriente. Buen día. Buen día, bueno, creo, me parece que la habilitación está en trámite y bueno, estamos esperando estar a disposición del profe lo más antes posible. Físicamente, anímicamente, ¿cómo te encontrás para allá, para el segundo? Bien, muy bien. Creo que no, en ningún momento he dejado de entrenar. Siempre uno vive de esto y se está preparando constantemente y también allá estuve entrenando hasta el último día. Frank, ¿la saluda bastante bien a México? ¿Hay jugadores de familia, de familia, de familia, de familia, de familia, de familia, de familia? ¿Vas a pelear seguro el cuantos? La competencia está en todo lado, como en cualquier club y uno siempre está mentalizado en lo que viene, dar lo mejor de uno mismo para el club. ¿Por qué se ha llegado a venir pensando que, entre todo, tenías continuidad en el plantel? Tengo entendido también que Felipe tenía ganas de que creer, pero finalmente venía sacar a los ganas. Sí, bueno, en los últimos partidos no había tenido minutos, había llegado mucha gente al plantel y, bueno, para mí también era importante el tener continuidad porque uno siempre tiene la ilusión de poder estar en la selección y creo que para poder seguir creciendo era importante seguir jugando. ¿Cómo ha visto el debut de Oriente en estos torneos? Se ganó un turísimo rival como el Tigre, ahora se viene de visitarte, ¿cómo ves el equipo? Creo que hay un gran plantel, creo que hay un bonito grupo de jugadores, es para ilusionarse, vienen trabajando muy bien y lo han demostrado el fin de semana. Y esto es partido a partido y creo que se pueden hacer cosas grandes con el club. Uno apunta a seguir creciendo, tal vez vos al hacer la pregunta no entiendes lo que yo estaba pasando allá y yo hago lo que siento que va a ayudarme a seguir creciendo, a seguir mejorando, que es lo que yo sigo apuntando. ¿Querés volver a salir? Esa es la idea también. Sí, uno, a ver, a veces, como te digo, es importante el poder jugar, el poder tener esa continuidad y uno apunta a seguir creciendo, estando acá o en otro lado, los caminos son distintos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es lo que te hace venir a Oriente, el hecho de que uno vea la plantilla que tiene un Oriente rápidamente joven? ¿Hay muchas juguetes importantes para el tema continuidad? Sí, creo que, como te digo, hay jugadores muy importantes, es un grupo muy lindo y es para ilusionarse. Hoy por hoy, primero está ahora Oriente Petrolero y conseguir los objetivos con el club. ¿Y que no sabés lo que yo pasaba allá? ¿Saben cómo? No, son cosas del día a día y, bueno, capaz ustedes sacan sus conclusiones como el compañero y yo también saco las mías, son formas de pensar. Como te digo, el objetivo siempre termina siendo el mismo, estando acá o en otro lado. ¿Tú eres compañero de Cielo? ¿Qué te llevaste todos de ellos? Creo que muy buenas personas, primeramente, antes que jugadores, muy buenas personas. Creo que conocí gente muy buena que estuvo apoyándome en todo momento. El grupo allá era bastante unido y, primeramente, me llevo eso y también la experiencia de poder haber compartido con ellos. Son jugadores de mucha calidad y también aportan al crecimiento de uno. Ahora, si el universitario es un buen, no sé si pudiste ver el partido mundial, sabemos que vos normalmente presenciás todos los partidos que podás acá, sobre todo en Santa Cruz. ¿Qué viste de universitario? No, creo que es un buen club. Capaz le costó un poco el tema de ser las primeras fechas, un poco sin ritmo, pero eso no es relevante ahora. Creo que todos salen a ganar los partidos y hay que enfocarnos más en lo que podemos hacer nosotros como plantel allá y, como te digo, paso a paso, logrando los objetivos. ¿Pasabas que la primera vez que presentaron en el universitario? ¿Perdón? ¿Pasabas que la primera vez que presentaron en el universitario? No, había jugado como universitario cuando estaba en el Sportway. Gracias. Gracias a la primera vez que presentaron en el universitario. Gracias. Gracias a la primera vez que presentaron en el universitario. Gracias. Gracias.